Habrá más de dónde vino Siempre pienso luego de perder Habrá quien esté en el filo Y que anda sin miedo al querer Habrá quien salte conmigo Y no tenga miedo de caer Habrá quien nunca se ha ido Y ya tiene miedo a no volver Habrá más de un solo destino Hoy nunca pienso antes de caer Habrá quien salte conmigo Y no tenga miedo de caer Habrá quien comparta mi camino A ver sus pies al lado de mis pies Se transforma para entender Que lo que importa es lo que no se ve Lo presiento Yo te encontraré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Gracias por ver el video